¡Sentidos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ven, te vas a divertir Los cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Hai-fi! ¡Hai-fi! Los cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Hai-fi! ¡Hai-fi! Uno es ver, dos oír, tres, probar, cuatro, tocar, cinco, oler Cinco sentidos, cinco sentidos, cinco sentidos, ¿cuántos hay? ¡Hai-fi! 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 Todos nos sentimos maravillosamente bien desde aquí ¡Claro que sí chicos, pero más maravilloso que nos sentimos niños al escuchar mi canción! ¿Perdón? ¿Tu canción? ¡Nuestra canción! Sé que hoy brillará el sol para mí Pues gracias a ti me siento feliz Sé que hoy brillará el sol para mí Tú puedes ver, caras reír Soy muy feliz aquí Todos maravillosos son Los quiero muy cerca Los tengo siempre en mí Todos maravillosos son Los quiero muy cerca Los tengo siempre en mí Son todo para mí ¿Cómo es un mono? Mira, un mono anda así, mira Pero chicas, ¿de qué se ríen? ¿De qué se ríen? Es que nosotros sabemos también ser como animales Claro, yo sé ser como una pantera Y yo sé ser como un lindo alcojo Hay animales dentro de mí Lleguenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Lleguenlos libres Libres al fin Correr por la selva Volar por ahí Nadando en el mar Yo soy muy feliz Hay animales dentro de mí Lleguenlos libres Libres al fin Lleguenlos libres al fin Yo les quiero cantar una canción Ahorita que me acabo de cortar A ver si se oye Espero que no se topen los oídos como la vez pasada Ya A ver Ya 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 Yo sé cuidar mi cuerpo 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 ¿Qué? Lucita no sabes cuidar tu cuerpo No fue la gigante ¿Sí? ¿No te estás con el azul cuerpo? Sí ¿No te estás con el azul cuerpo? Sí Sí Ay, pero esa canción está muy bonita, ¿verdad? Sí, pero me ha roto los pímpanos Pero entonces ¿Qué les parece encima? Vemos un poco nuestro cuerpo Con esta canción Que dice Sí Y con tus pies Llevaré ese mismo Sí Un círculo ahora Escondiaré Y hacia ti Regresaré Con la mano me darás Y una vuelta Hay que dar contacto Y tú te llego Porque alguien que la pierna Nunca va a terminar Ya lo repetí Ah, ¿supiste? Me hizo como un robot Sí Sí Hice como un robot Tengo como un robot Tengo como un robot Tengo como algo Más en la luz Quieres que me corrigamos La luz Tengo como un robot Tengo como algo Más en la luz Quieres que me corrigamos La luz La luz ¿Quién le corre? Más en la luz Más en la luz Más en la luz Música Música ¿Quién es tú? Tengo el ritmo Música ¡Arriba! 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 Música ¿Quién es tú? ¡Conmigo baila! ¡Arriba! 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 1, 2, 3, 4 ¡Arriba! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Arriba! Música